¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sanzo, que espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a ayudarlos con las misiones del merionador. Y en este caso hay una que dice, recoge distintos tipos de armas de rareza épica o superior en una partida. Eso quiere decir que tenemos que tener tres armas distintas épicas. Y en este video les voy a enseñar cómo es un ejemplo de qué armas podemos tomar. Así que vamos con el intro. Bueno, en este caso lo que vamos a necesitar son las armas moradas. Y tienen que ser distintas. Por ejemplo, una granada de choque no lo cuenta como arma. Pero por ejemplo, una escopeta y un subfusil sí. En este caso, si yo escogiera otra escopeta épica, no me daría el desafío. O otro subfusil épico o legendario no me daría el desafío. Necesitaría ser un sniper, un rifle o algo por el estilo. En este caso, para nuestra suerte, aquí tenemos un rifle de asalto épico. Si nosotros lo tomamos, vamos a ver que ya tenemos los tres tipos de armas distintas. Y con eso ya tendremos nuestro desafío bastante rápido y sencillo. Tienen que ser tres armas distintas. O sea, rifles, escopetas, snipers, pistolas o fusiles. Pero tienen que ser distintos. No pueden ser dos rifles, dos escopetas. Tienen que ser distintos. Es la manera en la cual vamos a poder conseguir este desafío. Bastante sencillo. Espero que este video les haya servido mucho. Y saben que si me quieren ayudar, pueden utilizar el código SASUK1V3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.